Así es, Maricel, en vivo. Por desgracia continúan los accidentes en este momento en Miraflores, en el sentido de norte a sur, en la avenida de Ejército, cuadra C, vemos el Urano Tours, este bus totalmente destrozado, que tradicionalmente va desde la ruta Carabahillo, por la avenida Brasil, por Miraflores, hasta Surco, Benavides, parte de Lima Sur incluso, pasa por Ejército. Ha invadido el carril, ha chocado con diferentes automóviles. Estamos en vivo, en gerente representante del municipio de Miraflores. ¿Cuántos heridos ha habido? ¿Cuál es el reporte? Exactamente no lo tenemos, pero son un promedio de 10 heridos aproximadamente. 5 corresponden a la municipalidad de Miraflores, 4 a la gerencia de desarrollo ambiental y 1 a Serenazgo. Los otros son los vehículos que circulaban en sentido normal y este vehículo, este unión, pues venía en sentido contrario, ¿no? Porque una cuadra antes se había subido el sardinel y había ocupado la vía contraria. No sabemos por qué motivo. El chofer, ¿qué aducía? ¿Estaba ileso? Bueno, lo que manifiesta la policía es que él aduce que se le ha vacío los frenos, cosa que dudo, sinceramente. Estamos levantando información en relación a las cámaras de vías que va a haber en la zona, tanto de la municipalidad como particulares, para ver qué sucedió ante el accidente. Porque puede haberse dado el caso que han estado en corretear un ómnibus con otro y bueno, lo obligaba a irse contra el tráfico y todo. Una mala maniobra. Información en tiempo real, Maricel. ¿Cuántos autos han dañado? Son ocho unidades, entre ellos una motocicleta. Ocho unidades. Muchas gracias al gerente Arata de Viraflores. Vamos a recordar cuál oro se agarra. Es decir que este vehículo fue por más de una cuadra en sentido contrario. Y es recién en ese momento que termina colisionando contra los vehículos que estaban esperando una luz roja. Así es, más de, en realidad, más de una cuadra en sentido contrario. Uno dice que se le han vaciado los frenos, ¿no? El chofer, aparentemente, ya como se encuentra ileso, a esa aplicación técnica se la acaban de llevar. Sí, me informa. Se la acaban de llevar a la comisaría más cercana de Miraflores, debe ser la de Orrantía del Mar, el límite con San Isidro, la placa, la placa la tenemos aquí, ACG 759, ACG 759, y vamos a ver la magnitud y el panorama, ¿no? Estamos en Ejército Cuadra 6 y vamos a virar para ver los automóviles, los automóviles que están dañados, ¿no? Tenemos automóviles que están dañados, ¿no? Porque son ocho automóviles y aquí tenemos ya dos automóviles, ¿no? Están a pocos metros aquí dañados. Toda la conmoción de los vecinos de Miraflores, Cuadra 6 del Ejército, con apoyo de inspectores y de miembros del Serenajo, moto del Serenajo, patrullas. Ahora, Kenneth, nosotros estamos viendo imágenes, no solamente de estas cámaras de seguridad, que muestran cómo este motociclista se da cuenta de manera inmediata de lo que está ocurriendo, trata de virar su unidad y por suerte él sale ileso, aunque la moto con afectaciones, como es evidente. Estamos viendo también imágenes posteriores de lo que ha ocurrido con estos vehículos y muchos de ellos han quedado completamente destrozados. Se trata de autos particulares, taxis que se encontraban en el lugar y que se vieron arrastrados por la fuerza de este vehículo. Pero también quería mostrarles las imágenes de las cámaras de la municipalidad, me parece que son, que muestran el recorrido que hace este bus y que ciertamente, de haber generado una carrera, tuvo tiempo de frenar. Sin embargo, durante más de una cuadra, pese a que todo estaba, digamos, vacío y que pudo haber detenido su marcha, no pudo hacerlo y es ahí donde salta hacia el otro extremo de la vía. Tenemos información en vivo, Kenneth. Así es, Maricel. Bueno, este es uno de los autos, un Subaru plateado, uno de los autos que fue dañado, pero en realidad se acaban de llevar con esta grúa, Miraflorina, al resto de automóviles. No son, en total, ocho. Ahí está, ya están a punto de llevarse entonces al último auto que queda, este Subaru, cuyo propietario está totalmente molesto, consternado, a punto de que no quiere hablar con las cámaras, pero los otros siete autos ya se los han llevado en la grúa y veíamos hace minutos un auto totalmente destrozado. Ha causado muchos daños a la propiedad privada, entonces, este agónimos de la empresa Uranus Tours, el que veíamos hace unos segundos. Así es, Kenneth, yo comentaba que ciertamente podría darse lo que ha señalado el conductor por la forma en la que incluso él intenta esquivar a quienes estaban delante de él en su mismo carril. Es decir, no es que inmediatamente salta hacia el carril contrario, sino que trata de evitar el choque con los vehículos que están frente a él y eso hace que salte... Bueno, hay otras imágenes que luego vamos a ir determinando y para poder colocarlas que creo que nos dan un poco más de detalle de lo que ocurrió en momentos previos a este accidente. Pero bueno, seguimos contigo, Kenneth, en estas imágenes en vivo. ¿Qué ha ocurrido? Imagino que el tránsito ha estado, por supuesto, también complicado en esta zona. Ha estado complicado, Baricel, el tránsito con la calle Ignacio Merino. Justo estamos en el cruce, a altura de los semáforos, y gracias a los inspectores de Viraflores y Los Serenos ya se está regularizando. Poco a poco vemos que las otras unidades de transporte masivo y los particulares ya están comenzando a avanzar. Pero realmente el choque fue tan brutal que los vecinos han estado compartiendo sus cámaras de seguridad no se informa a producción con diferentes medios de comunicación. Así que para la noche seguramente vamos a tener diferentes imágenes en las cámaras vecinales de este impacto. Y vamos a ver, efectivamente, tras el dosaje y tras las pruebas respectivas de ley, si el chofer efectivamente puede garantizar que ha habido un vacío de frenos. Es verdad. Entonces toda esa investigación está en marcha, Kenneth, y nosotros vamos a estar atentos a los resultados de la misma y las imágenes que hemos pasado, por supuesto, que van a servir para determinar responsabilidades. Gracias, Kenneth. Tenemos todos los detalles en esta edición de la noche en Wilax Noticias.